Quiero compartir con ustedes una buena noticia de la Iglesia Católica, un nuevo paso que está dando Telefides en los caminos de la fe, una alianza que está estableciendo Telefides con las obras del Espíritu Santo, al frente de ellas tenemos siempre el padre Sergio Valverde. Esta alianza va a permitir acondicionar mejor los estudios centrales, tener una mejor señal para favorecer el anuncio del Evangelio. Ustedes saben que el Papa Juan Pablo II nos dijo algo que no podemos olvidar. Cuando él dijo no tengan miedo, abran en las puertas a Cristo. Y es lo que quiere Telefides, pedimos a todos nosotros que le abramos las puertas a Cristo. Se quiere transmitir más y mejor el mensaje del Señor. Es lo que el mundo está necesitando hoy, a Cristo. Lo que quiere en este momento la Iglesia es anunciar mejor a Cristo. Pero necesitamos también la ayuda económica de ustedes. Como se está reinstalando Telefides, se están acondicionando mejor los estudios para mejorar la señal y sobre todo mejorar el mensaje. Necesitamos el aporte económico de ustedes. Yo como arzobispo les pido de corazón que en esto no neguemos nuestro apoyo, que seamos generosos. Dios nunca se deja ganar en generosidad. Por eso, de verdad, les agradezco desde ahora todo el aporte que den a Telefides en este momento de esta alianza con las obras del Espíritu Santo, el Padre Sergio Valverde, apoyando mil por mil. Y ahora necesitamos el apoyo de todos nosotros. Todos los católicos de Costa Rica nos volcamos para apoyar este momento en que queremos tener una mejor señal para anunciar mejor a Cristo. Abrámosle las puertas a Cristo. No tengamos miedo. Muchas gracias. Gracias.